Quiero presentaros a Juan Carlos López. Es licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía, psicoterapeuta, conselor, escritor, articulista y maestro. Y le hemos pedido, sube ya por aquí, gracias, que nos hable de uno de los muchos libros que ha escrito, muchísimos. Te lo voy a robar, con tu permiso, unos segunditos. Porque, claro, muchos de los que estáis aquí sois padres. Quien más, quien menos, alguna vez se ha preguntado, ¿y con este hijo qué hago? No tiene una respuesta fácil, no tiene una respuesta fácil a la vista de que se ha empleado el autor, nada más y nada menos que 327 páginas en darle respuesta a esa pregunta. No es una cuestión sencilla, pero, desde luego, sí se puede, por lo menos, abordar y planteárnosla aquí. Y eso es un poco lo que vamos a hacer con la formación profesional siempre como trasfondo. Así que, te cedo el testigo, creo que esto lo necesitas. Te dejo por aquí el libro. Y todo vuestro, un aplauso, por favor, para recibir a Juan Carlos López. Hace unos años, yo trabajaba en Puebla de Sanabria y pasó lo siguiente. Había un padre que desde Zamora, todos los veranos, montaba con su hijo en el tren, cuando había tren, ahora pasa el AVE por Sanabria, y le llevaba a Puebla. Y ya cuando cumplió 14 años, su hijo le dijo, jo, papá, ¿por qué no me dejas ir solo ya a ver a la abuela si tengo 14 años? Y el papá, después de pensarlo mucho, dijo, mira, te voy a dejar ir solo, pero con una condición. Vas a llevar este sobre metido en el bolso y si en algún momento tienes miedo o pasa algo, le abres. Y así hicieron. Le montó en el tren en Zamora. Fue cuando llegaba por la Sierra de la Culebra, se empezó a escuchar un tumulto entre la gente en el tren y le dijo el revisor, no salgas, hijo, no salgas de aquí, que es que hay un follón. Y entonces, en ese momento, se dio cuenta del sobre. Cogió el sobre, le abrió y leyó lo que ponía. Y ponía, estoy en el último vagón, tu padre. Buenas tardes. De eso quiero hablar, de que hay que acompañar a nuestros adolescentes, de que hay que acompañar a nuestros hijos. Mirad, lo primero que quiero hablar es un poquitín de educación. En educación yo creo que la base son tres pilares que tenemos que tener. Tenemos que tener cariño. Yo hablo de ternencia, mitad ternura, mitad paciencia. Tenemos que tener también valores. ¿Qué valores? Educar es seducir con los valores que no se pasan de moda. Irresponsabilidad, gratitud, puntualidad, respeto a los demás. Y límites. Es importantísimo que nuestros hijos tengan límites. Estos son los tres pilares. Os lo digo desde el punto de vista de psicología. En psicología hablamos que en la adolescencia tenemos unos hambres, los hambres de los adolescentes. Y tenemos tres tipos de hambre. Tenemos hambre de estructura. Los niños, nuestros hijos no tienen una estructura interna y externa y la van a adquirir a través de los límites. Tienen hambre de reconocimiento. Necesitan ser vistos. Por eso se ponen tatuajes y piercing para destacar. Reconocimiento. Y finalmente necesitan hambre de estímulo. Necesitan hacer cosas. En cuanto al hambre de reconocimiento, en psicología hablamos de la ley de abundancia de caricias. Que la tenemos todos. Y es que necesitamos dar las caricias a los demás que se merecen. Cuando alguien está muy guapo, decirle, joder, qué guapo. O qué bien estás trabajando. Hay que decírselo. Cuando alguien no lo da, hay que aceptarlo. Muchas veces nos dicen, joder, qué guapo. Qué no, hombre, que me lo he comprado en Zara. Que no vale para nada. No, acéptalo. Eso en psicología se llama descontarse. En tercer lugar es, rechaza las caricias que no son tuyas. Cuando viene alguien a tocarte las narices y a ponerte verde. Y finalmente, date las caricias que te merece. Nos tenemos que querer. No podemos querer a los demás si primero no nos queremos. En segundo lugar, hay que educar a los hijos que tenemos. No a los que nos gustaría tener. Y cuando Pedro llegó a casa con cuatro suspensos en FP. Y su madre le dijo, joder, Pedro. Vamos a ver. Vas a la misma clase que Antonio. Con los mismos profesores. Los mismos libros. Y Antonio saca todo sobresaliente y tú no. ¿Pero por qué? Dice, muy fácil, papá. Porque los padres de Antonio son inteligentes. Bien, otra cosa importante que tenemos que tener es, nuestros hijos nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Repito, nos escuchan poco, pero son muy buenos en observar. Cuando yo llevaba a mi hijo, yo tengo dos hijos, uno de 23 años y otra que está ahora en segundo bachiller. Cuando yo le llevaba a jugar a baloncesto, a Valladolid, yo vivo en Medina-Roseco, un pueblo de Valladolid. Bueno, pues yo le llevaba a las ocho y le recogía a las diez de la noche. Y una tarde llegué a las diez y había otros padres esperando y dije, hola, buenas tardes. Y me responde un padre, buenas tardes. Y digo, bueno, parece que no hace mala noche, ¿no? Eso parece. Y yo digo, bueno, ya no le voy a hablar porque no tiene mucha ganancia de que le hable. Entonces, acaban el entrenamiento, mi hijo mide uno 99, todos gansos tirándose unos encima de otro, unas risotadas, y ya le digo, jo, bar, solo el rato tan bueno que están pasando merece la pena el sacrificio que hacemos. Y me responde, sí, todos ahí pasándoselo bien. Y mira mi hijo ahí con qué cara de amargado está. Tienen ganas de decir, ostras. En inglés decimos, life a dar la y son. Decimos que los hijos son fotocopias de los padres, aunque no nos gusten. Bien, una vez que hemos hecho unos pilares sobre educación, vamos a la segunda parte que quiero que sepamos. Y es, tenemos que conocer cómo son nuestros adolescentes. Y nuestros adolescentes son como la M30 en obras. Tienen un lío morrocotudo por dentro. Entonces, es muy bueno que sepamos que son contradictorios. Que un adolescente va a comprarse unos pantalones y pregunta, si estos pantalones le gustan a mis padres, ¿puedo venir a descambiarlos? Esa es la idea que tiene. Y es normal. Y es muy importante que sepamos que no es una cuestión solo de hormonas. Que también. O sea, porque pasan de ir en bicicleta a conducir un Ferrari. Y conducir un Ferrari está muy bien. Pero hay que saber, porque si no puede ser peligroso conducir el Ferrari. Es una cuestión también de neuronas. Y estoy hablando en serio. Y la neurociencia nos dice que tenemos cuatro partes en el cerebro. La corteza prefrontal, lo que tenemos aquí, es donde están las funciones ejecutivas, donde la toma de decisiones, la planificación, el autocontrol, no está maduro hasta los 25 años. Entonces, a nuestros hijos les vamos a decir que tomen una de las decisiones más importantes de su vida cuando no están maduros. Entonces, ¿qué van a necesitar? Pues van a necesitar que nosotros, adultos, hagamos de corteza prefrontal. Que tengan unos buenos modelos de autocontrol. Esta semana ha pasado una cosa curiosa en mi colegio. Bueno, yo trabajo en un colegio. Y a una profesora se le había roto la pantalla del portátil que se la habían regalado el día del cumpleaños en febrero. Y la verdad es que estaba enfadada y tal. Pero cuando acabó la jornada, dice, me alegro de una cosa. Que no me he puesto neurostécnica. Que no he empezado a gritar. Que he sido un buen modelo para los chavales. Obviamente, les he dicho que estaba enfadada y tal. Pero he sido un buen modelo para los chavales. Bien, otra cosa importante que tenemos con los adolescentes es que se da una poda neuronal. ¿Qué es esto de una poda neuronal? Pues que en el cerebro las neuronas que no se usan se tiran para dejar hueco a otras. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuándo se produce esta poda neuronal? Se produce por la noche. Es un jardinero, como dice Rafa Guerrero, que trabaja por la noche. ¿Qué conclusión tenemos? Es importantísimo que nuestros adolescentes duerman bien. Y no tienen los mismos patrones de dormir que nosotros. O sea, estos horarios que tenemos en España para los adolescentes no son buenos. Empezar a las 8 de la mañana, lo siento mucho, no son buenos. Yo cuando un profesor me dice, yo prefiero las primeras horas. Pues yo no. Porque yo doy inglés y quiero que hablen en inglés. Y en las primeras horas están dormidos. Claro que no dan guerra, pero tampoco aprenden. ¿Vale? Bien. Entonces, como digo, es muy importante que conozcamos cómo son nuestros adolescentes. Bien. Vamos al segundo lugar. Para tomar unas decisiones sobre orientación, hay que hablar con los adolescentes. ¿Y cómo se habla a un adolescente? Primero se habla. No se grita. Yo cuando oigo a madres quiere decir, ¡Pero no gritéis, hombre! ¡Oh, tonto! ¡No se pega! ¡Plas, plas! Vale. En primer lugar, se les habla. No se les grita. No podemos ser un adolescente con el adolescente. Tenemos que pegar el estirón nosotros también como padres. ¿Vale? Bien. En segundo lugar, tenemos que encontrar el ladrillo suelto. ¿Qué es esto del ladrillo suelto? Mirad. Cuando tenemos que derribar un muro, los albañiles buscan un ladrillo suelto donde se pega el golpe para que el muro caiga. Y nuestros adolescentes y muchas de las personas que estamos aquí, a veces creamos muros. Y cuando creamos muros, pues somos infranqueables. La gente no la dejamos pasar. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el ladrillo suelto de nuestros adolescentes. Una vez en una charla con unos padres me decían, ¡Mi hija no tiene ladrillo suelto! ¡Vamos a ver! Internet, que no le gusta internet. La música, tampoco. La ropa, sí. La ropa le encanta. Bueno, pues ese es su ladrillo suelto. Y hay que tirar del ladrillo suelto para hablar. Yo, hace unos años, me fui con mi hijo a ver la Fórmula 1 a Barcelona. Y a él le encanta. A mí, pues bueno, cuando gana Fernando Alonso me gusta, pero si no, no. Y entonces, la Fórmula 1 no es lo que sale en la tele, si alguna vez ha ido. La Fórmula 1 te levantas a las 8 de la mañana, te sientas en la hierba. Ese día llovió, si llueve te aguantas. Y desde las 8 de la mañana empiezan, ¡ahora los porches! Y ves, un cachito. Bueno, pues yo, a las 2 de la tarde, cuando estaba a la Fórmula 1, me quedé dormido, sentado en la hierba y con lluvia. Y me dice mi hijo, papá, ¿pero para qué vienes? Digo, pues hijo, para conocer tu ladrillo suelto, para acompañarte, para estar 8 horas de viaje y otras 8 horas, 16 horas contigo. Entonces, es muy importante que encontremos el ladrillo suelto para saber de lo que hay que hablar. Otra cosa importante, nuestros adolescentes no son setas. No son setas que de repente llegan y ¡pof! tienen un problema. Todo esto se curra en la infancia y tenemos que crear vínculos con nuestros adolescentes. Y es importantísimo que creemos los vínculos. Este lunes he estado yo en unas jornadas con el juez Calatayuz y con Javier Urra en Valladolid, que hablaban sobre la violencia filio-parental. En España hay 450.000 hijos que pegan a sus padres. Y, bueno, claro, ya hablábamos que hay que currárselo. Mirad, os cuento una de las últimas cosas que me ha pasado. El otro día, bueno, hace unas semanas, pues un chaval viene que le había pegado a otro compañero en clase, en el colegio. Y le digo, ¿quién ha sido? Y dice, pues ese, ese grande de ahí. Digo, ah, ese me debe una y me la voy a cobrar. Entonces, digo, ven para aquí, Antonio. Le digo, oye, ¿te acuerdas cuando tú estabas en infantil? Yo les doy del de tres añitos. Y me decías que tu padre te hacía ver unos payasos que te daban miedo. Que yo no entendía eso. Y dice, sí, sí. ¿Y qué te hacía yo? Dice, pues me decías, me ponías entre las piernas y me acariciabas así. Ah, digo, pues este niño ahora tiene miedo. Y este niño no lo puede. Bueno, los ojos, si hay aquí algún psicólogo, hay una técnica en psicología que se llama MDR. Hay un movimiento. Le hicieron así. Y se fue, volvió y me dijo, teacher, me has conmocionado. Yo creo que quiso decir emocionado, ¿no? Me has conmocionado. Bueno, pues tenemos que crear el vínculo. Y esto de educación, que se me ha olvidado decirlo antes, es una cuestión de tiempo. Pero no me vale tiempo de calidad. Hay gente que dice, no, no, yo no tengo tiempo para mi hijo, pero le dedico tiempo de calidad. Vale. Ahora cogemos una planta y la regamos con agua de solares una vez al año. A ver qué pasa. ¿Se va a morir? Pues nuestros hijos pasa igual. Necesita que pasemos tiempo con ellos. ¿Vale? Bien. Seguimos con cómo se habla. Toda la frase que empiece por tú o por te es agresiva. Porque tú no te aclaras para elegir la FP. Porque tú tienes que recoger. Porque tú has suspendido. Se van a cerrar. Son como la flor de loto. Se cierran al fuerte aguacero y se abren al manso rocío. Toda la frase que empieza por mí o por me, le va a abrir. A mí me gustaría que nos sentásemos a hablar de tu futuro. A mí me gustaría que tú recogieses. No te preocupes si no lo recojo yo. Estoy cansadísima o estoy cansadísimo. Pero, ¿vale? Simplemente el cambiar, ¿vale? La frase nos va a ayudar a aprender a hablarles bien. Hay veces que no nos entienden. Creerme, hay veces que no nos entienden. Y voy a decir una cosa real. Bueno, real. Todo lo que estoy contando es real. ¿Qué me pasó? Yo trabajaba en Mallorca, de campus. Estaba en educación infantil. Y tenía una niña. Iba a coger un papel. Bueno, no lo encuentro. Tenía una niña que le mandé a repartir los folios. Y digo, Carolina, reparte los folios. Y yo seguí trabajando. Y veo a Carolina petrificada. Y ya, Carolina, reparte los folios. Y yo seguí trabajando. Y veo que no se mueve. Y ya digo, Carolina, reparte los folios. Os lo prometo. Cogió los folios, los partió y los repartió. No me había entendido. No me había entendido. Y muchas veces no nos entienden. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues decirle las mismas cosas con palabras diferentes, pero con el mismo tono. Si yo hubiera dicho, Carolina, coge un folio y dáselo a cada uno de ellos, hubiera cambiado la película. Bien, en segundo lugar, sabemos ya cómo hablar. ¿Dónde hablo con mi hijo? Bueno, pues hay dos lugares buenísimos para hablar con nuestros hijos. Uno de ellos, el coche. Cuando hay que hablar de un tema conflictivo, de sexo, de la muerte, de tomar decisiones, el coche es buenísimo. Pues claro, tú vas en el coche y parece que se lo dices al de adelante. Ya sabes, hijo, tú póntelo y cuando tengas... Y otra cosa importantísima, no se puede tirar del coche. Te tiene que aguantar. Hombre, no habléis cuando estéis metidos en un atasco. Yo me he perdido dos veces viniendo de Rioseco a León, que ya es difícil, porque cuando me han llamado por teléfono estaba con el GPS y se ha quitado. Bueno, eso es un lugar muy bueno para hablar. En serio, los coches. Dos, jugando. Y diréis, ¿a un adolescente jugar? Sí, yo jugaba ping-pong con mi hijo, íbamos a tirar unas canastas. O ahora hay muchos juegos de mesa, como Django el Speed, que juegan ellos, como Catán, como Riz. Y ahí es cuando bajan las defensas y es cuando podemos entrar. Porque como tú vayas a decir, bueno, hijo, venga, siéntate que tenemos que hablar de algo muy serio. Te va a decir Tururu. ¿Vale? Entonces, es muy importante que encontremos los lugares. ¿Cuándo hablamos con nuestro hijo? Vamos a ver cuándo no. No hay que enseñar a nadar a un niño cuando se está ahogando. Repito. No hay que enseñar a alguien a nadar cuando se está ahogando. Cuando se está ahogando, se le salva. Entonces, cuando haya venido con cuatro suspensos, cuando le haya dejado la novia, cuando le pongan el banquillo al entrenador, esos no son los mejores lugares. Entonces, en las familias hay momentos de curvas peligrosas. Hay que agarrar fuerte el volante y hay que dejar paso. Entonces, hay que hacer, a veces, cedad del paso. De verdad, vosotros pensad mucho, como profesores y como profesionales y como padres, ¿cuántos años sacáis a vuestros hijos? Claro, yo a mí me pasa una cosa curiosísima y eso me hizo reflexionar. Yo tenía una compañera y me dice, tengo un pique con mi hija y a mí no me cuadraba. Yo decía, pero si solo tienes una hija de cuatro meses. Dice, mira, cuando no quiere coger el pecho, digo, ahora te aguantas, hoy no comes. Bueno, pues, le sacamos a muchos 30 años. Entonces, a ver, tenemos que ser un poquito maduros también los padres. Entonces, esto es un poquito respecto a lo que tenemos que aprender de nuestros hijos en educación. Antes de pasar al segundo bloque. Recuerdo cómo educar, los tres pilares. Y lo recuerdo porque, ¿sabéis lo que pasa? Que yo el lunes estuve ahí y cuando llegué a casa no me acordaba nada de la ponencia. Y yo quiero que os acordéis de algo, de lo que yo os cuento, además de los chistes. Vale, los tres pilares que tenemos que educar a los hijos que tenemos. Es importantísimo. Cómo se habla un hijo. Y cómo se habla un hijo, creo que todos sabéis la técnica sandwich. Si no la sabéis, os la explico. El sandwich es pan, jamón y pan. Entonces, con los hijos hay que hacer eso. Hay que decirle, mira, hijo, eres buenísimo, estoy orgullosísimo de ti. Pero, hijo, tienes que estudiar más. Porque si no estudias más no vas a probar. Pero aunque tú no estudies, yo te voy a ir queriendo. Soy tu padre o tu madre y te voy a ir queriendo. Eso es la técnica de sandwich que vale para adultos, para padres, para madres, para todo. Es, primero te doy un poco de mantequilla, luego te doy el jamón y luego te vuelvo a cerrar. Bien, como digo, hay que conocer cómo son nuestros adolescentes, para hablarles. Tenemos que aprender cómo se le habla, dónde se le habla y cuándo se le habla. Vamos a la segunda parte. Vamos a orientarlos. Estos chavales no saben lo que quieren. Y está fenomenal todo esto que estamos haciendo porque lo necesitan. Pero lo normal es que con 16 años, con 15 años, con 14 años, han vivido muy poco y no sabemos lo que queremos. Pero es que, además, no les hemos entrenado en decidir. Les hemos dado los horarios impuestos, las asignaturas impuestas, los profesores impuestos, las actividades extraescolares impuestas. Y ahora decimos, en un temporal de invierno, decide. Decide. Bueno, yo mirad, yo cuando... Bueno, voy a contar primero una cosa que me pasó cuando empecé y luego os cuento lo de mi hijo. Cuando yo fui a trabajar a Benavente, empecé hace 32 años trabajando en Benavente, yo llegué al colegio y digo, soy el de inglés. Y me dijeron, no, eres el de educación física. Y digo, bueno, soy el de educación física. Y me tocó dar matemáticas. Y entonces les planteé el siguiente problema matemáticas que seguro le vais a sacar. Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ¿cuántos años tengo yo? Si no, aquí hay muchos de ciencias, ¿no? Sí que los sacáis. Bueno, pues, uno de los chavales levantó la mano y me dijo, muy fácil, tienes 30. No hago nada más, yo tenía 30. ¿Qué algoritmo has hecho para saber que yo tengo 30? Dice, muy fácil. Porque yo tengo un primo que tiene 15 y es medio bobo. A veces, a veces con nuestras acciones, padres, educadores, yo creo que somos un poco medio bobo. Bien, entonces estamos con orientación. No saben. ¿Qué hay que decirles a nuestros chavales? ¿O qué les digo yo? ¿O qué les digo yo a mi hijo? A ver, si te gusta, a por ello. Ahora os explicaré cómo entiendo yo el ikigai. A por ello. Si te gusta y sabe lo que es, a por ello. La mayoría no saben lo que les gusta. Si no te les gusta, hay que valorar otras tres opciones. Una opción es que haya salidas en el mercado laboral, porque estar en el paro no te va a gustar. Otra salida es condiciones laborales. A lo mejor estar todos los fines de semana de guardia o estar trabajando 12 horas. Algunos diréis, 12 horas, sí. Hay trabajos que la gente trabaja 12 horas. O estar trabajando en la ciudad si a mí me gusta el campo. Pues a lo mejor eso lo tengo que valorar. El otro día me llamaba una compañera que trabajaba en administración educativa y me dice, me estoy planteando dejarlo. Y le dije yo, pues yo tengo un capítulo en mi libro que es felicidad o éxito. Y dice, pues eso es lo que me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar que ha fallecido un compañero, que mi padre ha fallecido también y ha dicho, ostras, esta no es lo que yo quiero. Entonces, os decía, primero, que les guste. Segundo, condiciones laborales. Tercero, que haya paro. Y cuarto, que valgan para ello. Y no me vale, si quieres puedes. No todos podemos todo. Si yo estoy cojono, puedo jugar a fútbol. O sea, jugaré a otro tipo de fútbol. O sea, no todos podemos todo. Hay que valorar también qué cualidades tenemos cada uno. Bien, otra cosa importante es qué necesitamos, qué currículum necesitan nuestros hijos. Yo suelo decir que necesitan inglés, tienen que aprender inglés. Necesitan, luego hablaré de una miagina, competencias digitales, que aunque estén en este mundo, muchos no las tienen. Necesitan carnet de conducir. Ahora está habiendo una moda de que los chavales no quieren sacar el carnet de conducir, como van en Uber a todos los lados, que claro, es más económico porque no se compra, no gastan en el coche, no gastan en el seguro. Y necesitan una profesión, que aprendan una profesión. Aparte de eso, yo hablo de que necesitan un currículum. Y este sería el currículum que necesitan. Ojos críticos y autocríticos. Escuchar primero y hablar después. Olfato para las oportunidades. Alegre y con palabras responsable. Corazón grande y solidario. Manos trabajadoras. Buen deportista. Con derecho a meter la pata y a sacarla. Dispuesto a ir donde lo necesitan. Amigo de los libros. La educación sexual arriba y abajo. Preocupado por la patria. Bueno, suena lo de patria y por el mundo. Mente clara, imaginación y creativa. Y yo les suelo decir, a ver, ¿qué van a necesitar en Navidad? Pues mirad, vais a necesitar, o ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesitan las empresas? Pues necesitamos gente con FDV. FDV lo venden en las farmacias. Es un frasquito, se llama Fuerza de Voluntad. Necesitan FDV. Necesitan el saco de ganas. Hay que ir con el saco de ganas. Algunos habéis escuchado a Emilio Duró. Él dice que Emilio Duró que contrata a la gente según le ve subir las escaleras. Al que le ve subir las escaleras así no le quieren su empresa. En cambio, al que sube de dos en dos, a ese le queremos. Preparados para el cambio. Porque estamos en una sociedad de cambio. Les queremos con responsabilidad. Que sepan trabajar en equipo. Eso es lo que queremos. Y para eso es para los que se tienen y para los que les tenemos que ir preparando. No los estamos orientando bien. Es cierto que los orientadores están desbordados. La educación está complicada. Os cuento tres perlas. Una de hoy mismo. Yo tengo un chaval que habla inglés muy bien. El quinto de primaria. Un gitano. Y no estudia nada. Saca dieces en todos. Porque en clase la aprovecha muy bien. Y luego él me dice que son con los videojuegos. Y hoy le he dado el examen. Un 10. Y a mí me gusta poner cosas bonitas. Estoy orgulloso de ti. Es un lujo tenerte en clase. Se lo doy y me lo traes firmado por tus padres. Lo leo yo. Mira, sonríe. Y me lo devuelve. Y dice, teacher, a mi madre esto no le importa. Digo, bueno, pues para tu padre. Y me dice, a mi padre yo no le importo. Entonces, nuestros orientadores. Estábamos hablando de uno para cada 250. Si con que tuviesen un día cada orientador. Son 250 días. Cuando yo me reuní con una madre en cuarto de primaria. Luego si nos explico, si me da tiempo. Sobre cómo se forma la personalidad. A la madre le dije que tenía que acariciar a su hijo. Le tenía que abrazar. Y cuando se fue, la madre, entró el niño y me dijo, ¿sabe usted? Yo intenté abortar de este y no lo conseguí. De antes su hijo. Eso, los que sepáis de psicología y psicoterapia, se llama que es el guión de vida suicida. O sea, si no le importa a mi madre, ni a mi madre, ¿qué leches hago de aquí? Sabéis que tenemos un problema muy serio con los suicidios. Tenemos 11 suicidios diarios. De ellos, uno es un niño, bueno, un menor de 16 años. Es el triple que hacía en teletráfico. Bueno, no quiero excusar a los orientadores, pero los orientadores tienen muchas cosas en los colegios donde están. Pero bueno, hay que orientarles. Todas estas salidas, yo a mi hija la han orientado. Esto no se lo han contado. No sabemos, nuestros alumnos no conocen las salidas del FP ni de su provincia. Ojo, y además hay que decírselo a todos. También a los buenos. Que es que nos estamos equivocando. Yo he hecho FP. Yo tengo la FP2, técnico especialista en informática de gestión, que nos daban antes en Gregorio Fernández, en Valladolid. Ahí lo hice. Entonces, tenemos que ir a orientar también a los buenos y decir... Mi mejor amigo está dirigiendo una empresa en Valladolid. Tiene FP. Está dirigiendo OMG y es la tercera empresa que dirija. O sea, antes estuvo en Estrepavara y en OU en Cataluña. O sea, y tiene a su cargo ahí los ingenieros. Entonces, eso hay que hacérselo ver. Y eso hay que decirles y hay que orientarles bien. Y no hay que orientarles solo parece que a la universidad. Hay que decirles que tenemos esta FP. ¿Vale? Y las condiciones que tenemos en nuestra FP. Entonces, es muy importante que orientemos bien a los tres chavales. Yo a nuestros chavales les daría algunos consejos. ¿Vale? Y a los orientadores y a los padres que son los siguientes. Lo importante no es conocer. Es conocer al que conoce. ¿Vale? Yo parto de la idea que nadie sabe tanto como todos juntos. Aquí mismo nadie sabe tanto como todos juntos. Porque si sumamos todo el conocimiento al que tiene él, todos sabemos más. ¿Vale? Y yo al Iquigai le explico... Bueno, antes del Iquigai, les digo que hay dos tipos de personas. Y aquí igual. Hay personas cazo y personas espumaderas. Las personas cazo se llevan todo. Hoy muchos de aquí os acordaréis de todas las ponencias. Y otros son espumaderas. Se les ocurre todo. Y nos pasa con los alumnos. Bueno, pues que sean cazo en la vida. Que se peguen a alguien que sabe y además que sean cazo. ¿Y cómo explico yo el Iquigai? Y se lo recomiendo a los niños. Y os lo recomiendo a vosotros. Yo digo, dejadme explicar hasta el final. ¿Vale? Que en la vida necesitamos un amigo. Y un amigo es alguien a quien le encuentran las cosas. Unamuno nos decía que un amigo es al que le das el arma con que puede herirte a sabientas que no te lo va a utilizar contra ti. Pues necesitan un amigo. ¿Con quién hablar? Yo con este amigo que os digo, muchas veces me dicen, porque voy a hacer un ERTE. ¿Por qué? Y yo digo, joder, Xavi, no hagas esto. Que no. Que lo hablo contigo aquí por el canal de Castilla que tenemos en Río Seco. Y dice, pero luego me desahogo y luego no lo hago. ¿Vale? En segundo lugar, necesitamos un amor. Alguien que te quiera y algo que querer. El amor es importantísimo. El amor como el humor. Yo hablo de las tres OR. Humor, amor y dolor. Tenemos que tener humor. Tenemos que tener amor. Y tenemos que enseñarle el dolor a nuestros chavales. Hay que hablarle. Yo en clase tengo un apartado que se llama Life. Se llama Vida. Y hablamos y lloramos. Tanto que cuando se fue la nativa Sarayón, mis alumnos le dijeron, teacher, hemos llorado todos menos tres. Estaban orgullosos de ver llorar. Porque llorar sí se puede, se debe. Un amigo, un amor. Dejadme explicar el último. Y un amante. Necesitamos un amante. Y eso es el Ikigai. El Ikigai es algo que tú te levantas por la mañana y te enamora. Y el Ikigai puede ser la profesión. Y puede ser el macramé. Y puede ser el correr. Yo corría maratones antes y me encantaba. O puede ser el escribir. Y eso es lo que necesitan nuestros chavales. Un amigo, un amor y un amante. ¿Vale? Es importante que lo tengas. Bien. Una de las cosas que hay que leer a nuestros chavales y a nuestros hijos, es, algunos lo conoceréis, pero para que no lo conozca, es el decálogo de Bill Gates. ¿Sabéis que Bill Gates aterrizó? Le mandaron dar una conferencia a adolescentes, leyó esto que os voy a leer, los 11 puntos, y se fue. No hizo más. ¿Vale? Estas son las 11 reglas que Bill Gates les dictó en una conferencia dirigida a estudiantes y padres de familia. Aunque duras, necesarias. Regla número uno. La vida no es justa. Acostúmbrate a ello. Regla número dos. Al mundo no le importa tu autoestima. El mundo esperará que logres algo independientemente de lo que te sientes bien o mal contigo. Regla número tres. No ganarás 3.000 euros mensuales justo después de haber salido del instituto o de la universidad. Y no será el vicepresidente hasta que con tu esfuerzo te hayas ganado ambos logros. Regla número cuatro. Si piensas que tu profesor es duro, espera que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni paciencia requerida. Regla número cinco. Dedicarse a trabajar en una piecería no quita la dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo. Lo llamaban oportunidad. Regla número seis. Si metes la pata, no culpes a tus padres. Así que no llorques por tus errores. Aprende de ellos. Regla número siete. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Ellos empezaron a serlo al pagar sus cuentas, limpiar tu ropa, escucharte hablar acerca de la nueva onda en la que estabas. Así que antes de emprender la lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando cosas de tu propia vida. Empieza por tu habitación. Regla número ocho. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. Regla número nueve. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo esto lo tendrás que hacer en tu tiempo libre. Regla número diez. La televisión, YouTube, TikTok, no es la vida diaria. En la vida cotidiana la gente de verdad tiene que salir del café, de la película e irse a trabajar. Regla número once. Sea amable con los empollones. Existen muchas posibilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Bueno, una cosa más. Hemos hablado de la educación, hemos hablado de la orientación, de lo importante de orientar a nuestros chavales. Entonces, hay que hablar mucho. El proceso de orientación no es me siento, hablo y decide. No. A base de sentarnos con ellos a hablar, van a empezar a pensar y a recomponer. Y hoy querrá hacer cocina. Y mañana quiera hacer big data. No entréis al quite. No os piquéis. Vale, déjale. Pero claro, el proceso es un proceso. Entonces, ¿cuándo hay que sentarnos a tomar la decisión? Cuando llega el momento. Pero esto puede durar un año. Y debería. Entonces, todas estas herramientas que hemos visto me encantan. Porque van a ayudarles muchísimo a los chavales a irse aclarando. Vamos a la digitalización. A ver, yo en el último artículo, yo escribo, para los que se veáis, escribo en los periódicos digitales del Tribuna, en el Tribuna de León, Tribuna de Valladolid, los martes, tengo una columna que se llama Recetas para educar. Y el último que he sacado, que algunos lo han leído, que es los 50 años. Bueno, pues hablo de que nosotros vinimos con 350 megas de memoria y nuestros hijos han venido con un tera. Y claro, los que tenemos 50 años, pues la memoria ya está casi llena. Entonces, claro, mi hijo me echa muchas rocas y dice, ¡ah, te lo he hecho muchas veces! Ya, pero no se me ha quedado hijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso está muy bien. Pero mirad, nuestros hijos tienen móviles de mal de mil euros que no saben usar, que no les saben rentabilizar, que no saben sacar la información. Hay un proceso que se llama infoxicación. Infoxicación es intoxicación por exceso de información. Infoxicación. Entonces, tenemos que saber extraer la información. No lo saben. Y estamos con el metaverso. Pero la directora de Telefónica, lo último que ha dicho es que, bueno, que los jóvenes no entran por el metaverso de momento, que nos queda entre 5 y 10 años para llevar a donde vamos, está yendo más rápido a la inteligencia artificial. De hecho, esta semana en Vancouver las charlas TED se han dedicado a inteligencia artificial. Pero tenemos que ir acompañando en esta digitalización a nuestros jóvenes, que creemos que se comen en el mundo y que lo saben y no lo saben. Bien, voy a terminar, vamos a terminar viendo el book trailer del libro y hacemos una cosa bonita. ¿Y con este hijo qué hago? Educar en positivo desde los primeros años de vida es la solución. ¿Cómo se habla a un hijo? ¿Cómo se habla a un padre? ¿Consigues transmitir tus valores? ¿Cómo respondes a la tensión? Siempre nos han dicho que los hijos vienen sin manual de instrucciones. ¿Por qué no hacer uno basado en las evidencias científicas? ¿Y con este hijo qué hago? Resuelve de forma sencilla, amena y completa los problemas que enfrentan docentes y padres en su día a día. ¿Y con este hijo qué hago? Aquí tienes la respuesta. Esto, estos son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros trabajadores de prácticas y esto sois vosotros. Ellos tienen luz, vosotros tenéis luz. Si les juntamos los dos, sumamos y tenemos mucha luz. Pero a lo largo de la vida, nuestros hijos, nuestros alumnos, van a tener problemas. Puede que suspendan, puede que les deje la novia, puede que en casa haya problemas económicos, puede que se muera el abuelo o puede haber una enfermedad grave en casa. Y entonces, mirad lo que pasa. Que va a haber momentos en los que nuestros hijos y nuestros alumnos ya no lucen. Pero mirad lo bonito de la cosa. Si nosotros con nuestra luz nos acercamos a nuestros hijos y nuestros alumnos, pueden volver a lucir. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Te emplazamos a la próxima con otro libro que hago con mi padre. Y con mi madre. Nos hará falta también eso. Igual se lo podemos dejar en unos reyes.